No todos los caminos te llevan a un destino No siempre hay una historia detrás de la memoria No todos los caminos son para peregrinos Algunos son cartones pintados de colores Eso lo sé muy bien, yo estuve ahí también Tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién Y cuántas noches, y cuántas mañanas Como la primera y la última vez Al lado del camino hay un desconocido Vestido de mendigo que dice fue mi amigo Algunos ven caminos en un vaso de vino Y viajan sin moverse, y no temen perderse Eso lo sé muy bien, yo estuve ahí también Tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién Cuántas noches, y cuántas mañanas Como la primera y la última vez No todos los caminos terminan destruidos Algunos son realistas, y se vuelven autopistas Pero los más oscuros, al borde de los muros Lo que yo no daría, por verlos otro día Eso lo sé muy bien, yo estuve ahí también Tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién Cuántas noches, y tantas mañanas Como la primera y la última vez No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino No todos los caminos en un vaso de vino